Gracias a Organics Product by Soraya por mandarme sus equisitos productos naturales para el crecimiento, restaurar tu hebra, para la caída, para tener el pelo largo. Sí, señores. Le muestro el pelo como lo tengo súper maltratado. Llevo ya como cuatro años conociendo esta línea de productos naturales. Entonces comienzo poniéndome el aceite para el crecimiento que dejamos tres o cuatro horas. Luego lavamos con el shampoo y luego a ponerme mi mascarilla para restaurar la hebra. El por qué me lo estoy poniendo así sin brocha es porque me encanta sentir mi pelo aplicármelo súper natural como es el producto natural. Entonces, chicas, hacemos un pequeño masaje, luego ponemos un gorrito y 30 minutos después lavamos nuestro pelo y ya vamos lista para el próximo paso que es aplicar el living. Organics Product by Soraya. Miren qué ricura. Seguimos, chicas. Aplicamos nuestro living para bajar ese crecimiento que tenemos y comenzamos a secar el pelo. Dale, 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 mamacita. Ese pelo te va a quedar súper espectacular. Como ya es costumbre. Organics Product by Soraya. Hace los mejores cambios en tu pelo. Cree en mí. Mucho brillo, restaura, hermosísimo. Te queda el pelo. Todos los productos naturales, manolados. Disfruto mucho de secar mi pelo. Me relaja muchísimo el ver el proceso, aplicar el tratamiento, los productos de Vice Soraya naturales. Mucha fina. Me encanta, chicas. Tienen que ver el resultado final. Espectacular, como ya es costumbre, con los productos de Organics Product by Soraya. Miren este brillo, mis amores. Miren esto. Espectacular. Miren qué cambio. Ya les muestro ya el resultado final. Miren qué mamacita. Definitivamente. Organics Product by Soraya. Lo mejor de lo mejor. En los productos para restauración de tu pelo, de tu hebra. Bello. Muy bello. Lo mejor de los productos para restaurar en tu pelo. Por ejemplo, que en función no. En los productos por supuesto. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor.